Gel antibacterial, necesitamos 75 ml de alcohol industrial, le vamos a agregar 25 ml de agua, vamos a mezclar los dos componentes en un recipiente, le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de glicerina, glicerina pura, adicional a eso un cuarto de cucharadita de trietanolamina, vamos a agregarle un cuarto de cucharadita y vamos a agregarle un cuarto de cucharadita de carbopol, carbopol, no olvides que este gel antibacterial es para las manos, para limpiarse las manos, para eliminar bacterias, hongos de nuestras manos, vamos a mezclar bien, a mezclar bien durante unos 20 minutos, mezclando, mezclando bien, si es posible utilicemos una licuadora para que nos quede bien mezclado, vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar bien, licuemos bien para que nos quede bien mezclado este gel antibacterial, después lo vamos a empacar en un recipiente y no podemos comenzar a untar, no olvides que es importante para eliminar enfermedades, infecciones en nuestro cuerpo, mantener las manos limpias, si, para cualquier labor que usted haga, para comer, para lo que usted vaya a hacer, siempre mantenga las manos limpias, este gel antibacterial lo que hace es eliminar bacterias, hongos de sus manos para que no las comparta con su boca ni su organismo, entonces ahí le tenemos este remedio gel antibacterial para las manos limpiar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!